pues sigo Joel, ya no te dejan en paz ya los paparazzi estamos estallando si, yo me voy paparazzi ¿cómo te llamas? niña, niña pobrecito niña, niña dale, bien bien, es que no es porque quieras Joel niña, niña te voy a ir vamos, dentro, dentro dentro, dentro, nosotros hemos avispado, pues nosotros aquí lo hemos criado con la vaca por ella ve, 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 come ahí está la comida no la dejan comer a la demás ah, al comer sacate donde están los chivitos no, es que les pegan como dijo, es novillita dale con centrado Joel ahí trae el sacate para acá deja lo que coma con centrado y trae el sacate para acá ya lo vio pobrecita pobrecita lo que la linda ha rebajado ahí está, mira esto sí es rebajado esto sí es bravo les pega a las demás esto les pega esto no le gusta que no se deja de nada no linda mira, la linda si si, si, si tocado el lubri deja que이가 masita pero, pero í Shay managed así no la vas a agarrar te vas a tirar una pasta felicidades para que se la vaya llegando sí miren en comando el lubri ya la linda en el ya el domingo lo van a dar al doble como lo anda ah no te voy a contar la historia de los paparazzi pues va pues saque la plática a los hombres aquí hay como si no es un envío va a ir los tres van a tirar esa carta patrón todo el tiempo lo he hecho porque vean muchachos que estos no me dejan trabajar yo me planeo cuando ustedes venían antes de que fueran para el norte por eso nunca nunca de bruto yo quiero ir al norte no vos ahí estaste cuidando la barca ahí quedate ahí ayudándole papá si nunca me quisieron llegar pero mira hoy Miguel ha agarrado yo una fama papá espérate espérate tenemos el metrano me voy a subir ahí para por favor invitado aquí arriba ya ves aquí a ver aquí no tienes que venir a trazar gente invitado aquí arriba ya ves aquí para agarrarnos más de cerca la historia vaya 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 voy en vez de ayudar cargale andas yendo a los bailes jajaja ¿estoro? ¿estoro ando yo o Miguel? es cierto Miguel tanto así Miguelito para que veas que no Miguel te agarras de mí ¿no Miguelito? me llevo unos paparazzi ah si cuéntale la historia que te pasó ¿a dónde huevo? no tengo paparazzi compran los de esos que les hagan los paparazzi los este yo compran los ni boladitos por ahí va ajá y de repente los paparazzi yo vi que se me quedaban viejos los paparazzi ajá ajá y estos babos que iban a asaltarme algo quieren vos ya te manoseabas ya Lala me había manoseado mi billete de a 5 compraron mis verduras ajá dale paparazzi ¿dónde quieres? dale paparazzi díselo Miguel mira hay 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 ¿como? hay hay es que en inglés hablas hay algo chino en inglés no no es el César Vláquez que nació en el país equivocado démosle ah pues sí voy a comprar verduras tópenlo 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 tópese no me respetan mi amigo hay las hambritas espérate que me baje oh 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 pues sí joder ¿qué pasó? ah pues bien Miguel yo a Miguel le estoy contando ah dale pues dale yo voy para atrás mira Miguel el paparazzi el paparazzi ¿cuánto era? ¿cuánto era? ¿cuánto era? este ya anda hambre este ya anda hambre dos yo te vayas con el ponche dos 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 paparazzi dos paparazzi ajá pues sí mira vos te vas a botar para atrás Miguel mira pues este Miguel comienza el paparazzi y le dice ajá le dice uno al otro ajá no vigilando vos yo de primero me estaba agarrando sospechas así algo algo así como que prevenido prevenido ajá y entonces ya después cuando ya oí que dijo ahí vos le dijo ajá y este que me es un famoso youtubero El Salvador le dijo El Salvador vive diversión no de El Salvador dijo ajá y ahí yo ya me sentí algo así como en el live ajá ya algo algo ya un poquito más y yo ya en vez de salir huyendo ya pase a la parte de ellos ajá para que malicia malicia me dijo yo me le quedé viendo ni lo conocía joder le dije yo y quien usted me dijo yo soy un seguidor de ustedes mi paparazzi me dijo ajá y me dijo tomemos una foto me dijo ah no hombre ay bella pues le dije yo y un montón de gente ya rodeándote ya joder ajá y yo le dije ay bella pues camarada le dije yo va chisbele dejalo chisbele pues si que es lo de chisbele dijo entonces entonces no los estés atrasando si si pues si vos los parejos buenos para atrasar a la gente que pasó después de que te pidieron la foto mira vos y los tomamos la foto ajá le dijo firme me la quimme ajá también que era de esas que ni un solo sabe la foto ah ya ya se ya los de minutos de segundos 30 segundos si vos tuve que explotar ahora yo imagínate y ahí la firme yo me dice la de los ganchos los autógrafos si los 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 garabatos ahí y vos que yo me enticulo fíjate miguel que innova miguel a vos nunca te han dicho que te tomes una foto con ellos miguel ah todavía no no es verdad es verdad ajá a los machos si y que es para parar este seguidor pues tuyo este que te te sigue digamos así en los videos y mira tus videos ese es el paparazzi ajá que este como al migrador al migrador eh al migrador eso 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 ojalá ojalá te digan la verdad vos en unos comentarios allí deberían cual verdad chavilla diga que vos lo haces solo por por quedar bien por quedar bien y para que no quede mal fíjate jajaja va miguel miguel solo por quedar bien lo hace va ajá solo por el video si te hubiera dejado de grabar se hubiera tirado hasta con baltegato ahí jajaja si pues si es que nosotros sabemos para miguelito me extrañaba jajaja miguel todos tenemos big quiet big quiet para que vean para que vean que miguelito puede inglés yo no tuviera necesidad no tuviera aquí con la necesidad de estar mordiendo los frijoles mirábamos el otro día yo como solo puros frijoles ajá me voy en el decameron con dos mamás miguel te he invitado pues miguel te he invitado te invitaron al decameron ahí ya este pues si vos dices que es que vos mirame el otro día de traductor dice el pero el otro día yo soy malicioso y yo me voy para metro centro me he echado una sopa de frijoles con pito en la casa y no me cepillo yo riendo que comenten ahí quién le ha pasado eso yo sé que más de alguno de los que lo están viendo le ha pasado eso que comenten se te cayó la puya nueva miguel y te la quebraron mira ya la quebraron y ayer lo hiciste miguel pues si que comenten ahí nuestros amigos suscribir a quien le ha pasado eso mira esto con esto este es el sudor de la frente esto por la culpa de eva nos pasó gracias de adán no de eva también de adán porque le hizo caso a la eva ah pues si pero él le hizo caso le comió y da gracias a dios como iba en camanay le dijo que se hartaron la manzana y ahí una papaya un coco haciendo que era pelica oiga mi oiga mi que se dijo que se hartaron la manzana por eso lo que la tenemos nosotros tenemos la manzana aquí en la garganta él lo compra tan es inmigente lo que lo tanto les atraviesó la grabación pues si vos sos que no te apuras pues si vos sos que no te apuras yo ya había terminado pues siempre trapo uno solo viendo como yo atrasado lo estoy yo va a bajar de aquí porque no esto me van a hacer colgado ahí para que vean como la ría está aquí uno como el más pobre nunca fui a los eeuu no no hice casa por carro nuevo con carros nuevos era tapado en la galera y que pobre pues si es el niño fresa el niño fresa el niño fresa así es así es la coxa vamos a por el next entonces por el next viaje así que vamos a regresar en el next video miguelito hola vaya vaya gracias a mí me dice a mí me dice a ella cuántos viajes ya miguel 2 con el de sacate para moler ah no pues tan bueno antes te colas como los alabamos de rápido nosotros ah que pasaba que pasaba ah estamos en el next video verdad miguelillo ay no pude cortar ay no pude cortar